Gracias, Ben, por lo bien que lo has hecho y por haber participado, como hace siempre. Y ahora vamos a seguir con el acto. La primera persona que va a intervenir, como no podía ser de otra manera, es Yasmina Triguero, que es la alcaldesa de Castrillón. La segunda mujer en ocupar esta alcaldía, algo de lo que estamos muy orgullosos, porque aquí llegamos a la alcaldía por primera vez con una mujer, con Ángela Ballina, y con otra mujer hemos consolidado la alcaldía en Castrillón, para que luego nos digan que no somos feministas. Estamos tremendamente orgullosas de los valores feministas y de igualdad de esta organización y una muestra de ello es Yasmina Triguero. Buenas tardes. Otro ejemplo de igualdad es el de Rubén y el de Manolo. Entonces, para que seamos todos iguales es necesario y es posible y se hace tremendamente necesario poder ver vídeos como este, sino considerarlo algo desigual. Si no, que partimos de la igualdad y es una nueva íntima con este vídeo. Muchas gracias. Pues es un honor que Unidad Popular haya decidido cerrar la campaña en Castrillón. Una campaña intensa, una campaña en la calle, una campaña con la calle y para la calle. Toda una militancia volcada al 100% por la construcción de un nuevo país, un país republicano, ecologista, sostenible, económica, social y medioambientalmente. Y un país sin duda feminista. Una militancia, la de Izquierda Unida, que es capaz de dejar sus siglas en un segundo plano, que no su identidad, que no su historia, para construir y aglutinar una mayoría social suficiente, necesaria para transformar un país roto, un país desigual, un país sin derechos, sin democracia, un país desunido, un país corrupto, un país mordaza, un país violento, que expulsa a sus jóvenes, un país inseguro, un país insolidario con el resto, un país machista. Nuestra militancia, nuestros simpatizantes, conjuntamente con las organizaciones sociales que se han querido sumar, con otras organizaciones políticas, con las organizaciones sindicales, hoy tenemos aquí al secretario general de Industria, de Comisiones, muchas gracias por asistir, con las mareas, con personas independientes, hemos podido organizar un equipo de campaña, un equipo de personas que están superando todas las expectativas, que están pudiendo ganar la batalla en los medios de comunicación tradicionales, con los medios de las redes, y que estoy segura nos permitirá el domingo tener grupo parlamentario en el Congreso y representación de Asturias en él, con Manolo Orbiz. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro esfuerzo. Y es fundamental porque estamos en un momento histórico, en un momento clave para el futuro de nuestra sociedad. Tan importante si cabe como fue el periodo de la transición. Está claro que se va a modificar la Constitución, es algo que sabemos todos y todas. El dilema es hacia dónde va a sufrir esa modificación la Constitución. ¿Qué modelo de sociedad se va a construir? Estamos ante la posibilidad de un reforzamiento del Estado como Estado social, como Estado democrático, como Estado de derecho, o frente al abandono de su suerte en manos del neoliberalismo más ferviente, cuyo máximo exponente sabéis que es el tratado de libre comercio. Estamos ante un Estado donde se va a reforzar la educación pública, o podemos reforzar la educación pública, la sanidad para todos, los servicios sociales para toda la población, las pensiones con futuro, salarios dignos, empleos seguros y de calidad, igualdad de oportunidades, libertad de expresión y manifestación, independencia judicial, o por el contrario, perder todos estos derechos que se debilitan progresivamente con las políticas del Partido Popular, con las políticas del Partido Socialista y que va a pasos agigantados desde la modificación del artículo 135 de la Constitución, que era tan difícil de cambiar y que ha sido posible cambiarla de forma tan rápida. Lo hemos visto muy de cerca los municipios, como nuestra autonomía se ha visto vulnerada, donde se han recortado todos los recursos habidos y por haber, donde han pretendido dirigirnos desde Madrid pensando que todos somos Esperanza Aguirre, que todos somos CAMS, donde todos somos Bárcenas o Arístidis. Pues no, desde Izquierda Unida, desde Unidad Popular, creemos que se puede gobernar de otra manera, y lo estamos demostrando, no a la política de guante blanco, no a la política de puertas giratorias. Defendemos la política con mayúsculas, defendemos la política del pueblo, la política para el pueblo. Nosotros gobernamos con la gente y para la gente. En Asturias lo estamos haciendo y hemos crecido en las últimas elecciones, en Mieres, en Teberga, en Langreo, en Pola de Lena, en Riosa, en Grau, en Illas y en Castrillón. Y también estamos trabajando desde la oposición, donde podemos, aunque tengamos un solo y un único concejal o concejala. Hemos crecido, por tanto, en las últimas elecciones municipales y podemos repetir el éxito en las elecciones del domingo. Solo hace falta que creamos en nosotros. Lideramos una candidatura que la podemos llamar la candidatura de la dignidad, la candidatura de la coherencia, la candidatura de la confianza, de la verdad. El voto para unidad popular consolida, sin duda, el poder del pueblo. Y una muestra de ello es nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, con las víctimas de violencia machista, que ha unido a toda la sociedad en Madrid, como sabéis, el 7 de noviembre. Y que se ha convertido en un punto en común en todos los actos de unidad popular, en cada uno de los encuentros que hemos tenido en unidad popular en nuestra candidatura a lo largo de las elecciones. Por ello, para finalizar mi intervención, ruego que os levantéis y que hagamos un minuto de silencio por todas las mujeres que han fallecido y porque no haya ni una víctima más. Muchas gracias. 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 Cuesta un poco cambiar ahora el tono y meter una actuación musical, ¿verdad? Es un momento así un poco de aquella manera. Pero bueno, vamos a continuar con como estaba establecido el acto y ahora tendrían que subir las pandereteras, a tocar las pandereteras. ¿Estáis por ahí? Qué susto porque yo ya me voy aquí con una pandereta y yo no voy a ser capaz. Pues ya podéis pasar. Gracias. 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 ¡Gracias! A esos que están bailando yo les tocaré el pandero A otros que me lo dirán yo les diré que no puedo Los corales que me dicen vuelve a un san coralero Que si yo quiero corales mi madre tiene dinero La, 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 la Para cantar y bailar soy como una primavera Que yo para trabajar tengo que ir a la madera La, 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 la La despedida y adiós que tengo mi amor ausente Ya me dirá cuando vaya que deseo la muerte La, 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 la Esta es la gotita moda Este es el un temeneo Y este es el baile que baila Hasta más en el paseo Me quisiste no olvidarte Y me volviste a querer Tapasos que yo despegé No me devuelvo a poner El baile que está en el baile Debera en los pantalones La culpa es tu moral a la taza Que no le toro los botones Dices que tienes, que tienes, que es lo que vas a tener Tienes de rostro caliente, no tienes como a meter Allá va la despedida, metida en una avellana Ya no puedo cantar más, porque no me da la gana Viva el baiche, viva el baiche, viva que lo estás bailando Yo también digo que viva las que lo estamos tocando Yo también digo que viva las que lo estamos tocando Cantar, cantaré yo, iremos a todos cantando Que cante que tenga amores de los míos acabado Que cante que tenga amores de los míos acabado Agarraigus, agarraigus, iréz a la gana Agarraigus, agarraigus, que lo hay que se va acabar Agarraigus, agarraigus, que lo hay que se va acabar Agarraigus, 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 agarraigus Y a los árboles tantos no llevo a quien voy, as amores nuevos del pensamiento. Y hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el nuevo ser pensamiento No quiero manchis, intentas, ni sustillos, sin cordón No quiero amores que tengan otra parte de la ficción Y hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el nuevo ser pensamiento Aunque soy ángel, el saco no me hago para la una, aunque soy hija de un pobre no me cambio por ninguna Y hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el nuevo ser pensamiento Y hasta por el salto no te va bien, voy hasta por el nuevo ser pensamiento La despedida les doy, un cega quisiera daré, que son amigos míos, tu luz quisiera olvidaré ¡Ay, la, 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 Dime y luego sale su lar 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 Esta campaña Y luego sale su lar Y luego sale su lar Y luego sale su lar Y por eso también Y luego sale su lar 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 Y luego su lar Y luego sale 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 su lar Y luego su lar Y luego sale su lar... Y luego sale su lar Y luego sale su lar... Y luego sale su lar... Y luego sale su lar... Y... Y luego sale su lar... Y luego... Y luego sale su lar Y luego sale su lar Y luego... Y luego... Y luego su lar... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego...